Los proyectos de mejoras en el Complejo Cultural en San Isidro del General fueron muchos. Se trató de los servicios sanitarios, los vestidores y se colocaron aires acondicionados en el auditorio, lo cual fue importante. Todo esto en el 2022. Además está a la espera de que se coloque el elevador para dar accesibilidad a la biblioteca pública, obra que quedó pendiente para este 2023, al igual que las mejoras eléctricas. A la que se le adjudicó la colocación del elevador, termina sacar los permisos de construcción aquí en la municipalidad para darle orden de inicio para la ejecución en sí de la obra. Terminamos con los aires acondicionados colocados, una belleza estar ahora en el auditorio. Las mejoras eléctricas íbamos a tener que dejarlas porque el presupuesto o lo que las empresas cotizaron sobrepasa el contenido presupuestario que teníamos dispuesto para tal fin. La compra de mobiliario para implementar el laboratorio e innovación lo pudimos lograr también. Eso en ese campo de ejecución de obras. Si hablamos de actividades artísticas, fueron muchas. Los talleres constantes en el complejo, en el laboratorio y también en los diferentes distritos. Con actividades les puedo decir que fue un año también lleno de proyectos que pudimos lograr. Pudimos visitar los 12 distritos del Cantón llevando actividades artísticas. Pudimos terminar la política de cultura. Hacemos la representación de cultura en distintas comisiones cantonales y regionales. Hemos tenido, lo que usted nos decía, todas las exposiciones. Hemos tenido talleres desde el 8 de enero a concluir ahora, la primera semana de diciembre, de talleres para niños en teatro, el taller para adultos. No nos hemos detenido, todo el año hemos tenido, hemos tenido talleres gratuitos de folclor. Hemos tenido talleres de pintura para adultos mayores. Hemos tenido un curso, estamos contando un curso muy bonito de pintura para artesanos, para darles ese acabado a las artesanías, que es un plus adicional para que se vea más atractivo y tenga más, sea más llamativo para que la gente los quiera adquirir. Aunado a esto, el auditorio del Complejo Cultural prácticamente está ocupado todas las semanas. Después de eso, por dicha el auditorio se ha vuelto a reactivar y lo estamos alquilando, rentando, todas las semanas tenemos arrendamientos. Que eso es muy importante decirle a la gente, si quieren hacer una actividad en el auditorio, a partir de enero estamos recibiendo las reservaciones. Aquí tenemos gente que desde enero nos hacen las reservaciones para diciembre, sacan los permisos, hacen todo anticipado. ¿Por qué? Porque al final de año no hay forma de darles una fecha, porque ya el que es precavido, ¿verdad? Se nos adelantó. Este 2023 se esperan realizar más actividades de apoyo a la cultura.